Max es uno de los miembros de no sé cómo se llama el equipo, si no saben es este de acá, es cuando Freddy se volteó, le miró al Max, y lo que pudo hacer es abrir la boca para que Max se acerque, Max se acercó a Freddy y Max aparece con cara de miedo, después Freddy saca la mano de su alma que le posee, y eso hace que Max grite y que de alguna forma de la mano o que Max lo agarra, así ya, y se lo mete en la boca.